Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el hackajero con la noticia de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Bueno, resulta que el óbito este que estaba fusionado con el senso inspirado, el senso haquitas está ya decidido para Naruto Ultimate Ninja Storm 4 como personaje jugable además de que podemos tener su historia en tipo boss battle esas batallas épicas y chingonas con animaciones y situaciones muy chingonas que se van a dar dentro del juego esto es una noticia que acaba de salir en la web de Shonen Young para que este personaje sin duda va a ser mi favorito porque yo lo sé, me gusta y siento que me va a gustar esta forma de ser este personaje la otra noticia es, aunque ya salió hace un día o dos es que todo, no sé si recuerdan el libro de arte, las novelas de Kakashi Hiden, Sakura Hiden y todos los pinches Hiden que salieron en Japón y que han traducido pero que los entienden y la shikada bueno, resulta que todo esto nuevo va a venir para Estados Unidos y lo vamos a poder tener en inglés esto va a ser más fácil de traducir para nosotros y lo vamos a poder tener personas que nos guste coleccionar, vamos a poder coleccionar a un precio más accesible y mucho más fácil que si los trajeras de Japón donde sale bastante caro todo este movimiento ya lo sabes, Sakura Hiden, Kakashi Hiden, Shikamaru Hiden, todos los pinches Hiden y el libro de arte y el manga va a venir para Estados Unidos bueno amigos, eso ha sido todo, espero esta información les haya gustado si esto ha sido así, no olvides apoyarme con un like que te lo agradezco mucho en mi corazón comparte el video y sobre todo comenta que te pareció esta noticia nos vemos, hasta la próxima Namaste 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 Gracias por ver el video.